Muy buenas tardes, Laura. Un gusto saludarte a vos, a los amigos y naturalmente a toda la audiencia. Nosotros estamos aquí en la Comisión de Previsión y Seguridad Social, se está debatiendo, se está analizando distintos proyectos aquí en la Sala 2 de la Cámara de Diputados. Acá vos ves que hay lugares vacíos porque parecerá que ya está en forma de acuerdo en líneas generales o el desacuerdo totalmente. Vos sabés que hay distintos proyectos de previsión social. El oficialismo también acaba de presentar una iniciativa, la Unión Cívica Radical, y también lo que tiene que ver con los partidos de izquierda. Vamos a ver, y también se ha ingresado aquí en este tratamiento de esta previsión y seguridad social declarar emergencia a los clubes de barrio. Esto significa que no van a poder aumentar, no le van a poder cobrar el aumento tanto de luz como de gas. Esto es una iniciativa, Laura, de la diputada nacional Gisela Marciota. Pero en definitiva aquí, en la comisión de... Yo voy a tratar de, a ver, moverme un poquito por acá, que no me tape Diputados TV, para hablar con la diputada Gisela Marciota. Le vamos a tratar de, a ver, hacer alguno mensaje. ¿Puede ser de diputada? Dale, dale. Bueno, ahí está, Laura. Porque realmente me parece bastante interesante sobre este punto de declarar emergencia a los clubes. ¿Están todos los diputados, Sergio? ¿Están todos los diputados? Sí, sí, de esta comisión. Ahí está Roberto Sánchez de la provincia de Tucumán. Fijate si podés sacarlo al tucumano, a Roberto Sánchez, al ingeniero. O lo tenés un poco lejos. Sí, en realidad está concentrado. A ver si nos mira. Roberto Sánchez. Sí, capaz que si decís, estamos en vivo para Tucumán, acceda. Ahí viene, ahí viene. Busque la nota, Sergio. Ahí está. Ahí viene, ahí viene. Lo molestamos. Muchísimas gracias, ingeniero. Bueno, qué debate, si quiere, vamos ahí con el Fondo de Diputados TV. Estamos en vivo para América. Aquí, bueno, qué debate este, ¿no?, de la Comisión de Previsión Social sin ningún acuerdo y con la base de lo presentado por la Unión Cívica Radical. Sí, bueno, está en pleno debate todavía. Se están viendo los dictámenes. Seguramente por ahí va a haber dictámenes de algunas... Distintos dictámenes. Entonces, recién estoy llegando. Quiero aclarar, no soy de esta comisión. Vine a interiorizarme plenamente de lo que va a salir en esta comisión. Pero bueno, esperemos que sea lo mejor para todos los jubilados. Indudablemente, la situación económica es preocupante que puedes llegar a solucionar. Pero claro, algunos dicen, ¿de dónde saca esos fondos, no? Totalmente, totalmente. Eso es una dificultad que hoy está teniendo el Gobierno Nacional. Y ese ajuste que, digamos, lo están recibiendo claramente los jubilados, ¿no? Hay que trabajar para no perjudicar. Y sobre todo, a muchas personas y hoy jubilados que han hecho un aporte toda una vida y hoy que no la están pasando bien. Muchos de ellos no están llegando ni siquiera a cubrir la canasta básica. Así que bueno, creo que es un momento para colaborar desde nuestro lugar, desde el Congreso de la Nación, para reacomodar los valores y que hoy por hoy los jubilados puedan recibir lo que realmente se merece. ¿Y la jubilación de privilegio también va camino a una posible eliminación? Yo creo que sí. Yo creo que eso no, digamos, es muy ínfimo, ¿no? Lo que va a ir. A ver, si vos me preguntas a mí, yo creo que un presidente de la Nación, una vicepresidente o un vicepresidente, después de haber estado ese tiempo, creo que necesita, no llamarlo una jubilación de privilegios, sí necesita algo para poder vivir durante el resto de su vida, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, la ley ómnibus, la pregunta de cartón, digamos, ¿cómo está marchando? ¿Ve con optimismo? Sí, bueno, la ley está hoy en estado paralizada, no nos olvidemos que vino desde el Congreso de la Nación, cuando se la estaba debatiendo artículo por artículo, se la volvió a comisión y ahora se está elaborando un nuevo, digamos, un nuevo acuerdo para que pueda salir en los próximos días, ¿no? Se está elaborando un dictamen. En conclusión, la ley está en la comisión ahora, hay que debatirla nuevamente y elaborar un dictamen para que vuelva nuevamente al Congreso, que la tenemos que votar en general y seguir votando, y votar los artículos nuevos que hay ahora. Muy amable, ¿eh? Como siempre. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, ahí está el diputado Roberto Sánchez. Acá tenés un minuto porque me parece interesante lo propuesto de hablado por la parte de la izquierda. Sí, quería que le pregunte sobre la ley de imputabilidad al diputado. Ahí está, es del caño, fíjate. Sí, sí, dale, dale. Estuvo visitando América también. Dale, Nicolás, diputado nacional, Nicolás del caño. Bueno, ¿qué tema este de prevención social? Usted lo planteaba, situación social, económica, jubilación, jubilación de privilegio también, ¿no? Sí, bueno, hemos expresado la propuesta nuestra, ¿no? El Frente de Izquierda que recoge muchos de los planteos que se hicieron acá estos días, de organizaciones de jubilados y jubilados, de laburantes, de especialistas que vinieron aquí a plantear que no se trata de una discusión meramente de la movilidad jubilatoria, es indido del problema de que inmediatamente tenemos que recomponer los saberes, ¿no? Es algo que no podemos discutir por fuera de que hoy tenemos una jubilación realmente miserable, de indigencia, la mínima, que cobran millones de jubilados y jubiladas, no te alcanza para nada. Entonces, creo que es importante en ese marco la propuesta nuestra de que la jubilación mínima cubra la canasta básica de un jubilado, que es lo que propone la Defensoría de la Tercera Ea de la Ciudad de Buenos Aires, alrededor de 680 mil pesos es lo que equivale. Bueno, tenemos que apuntar hacia eso, ¿no? Ir recomponiéndola, a ver, un aumento de emergencia inmediato y que luego, bueno, la movilidad debería ser la que más le convenga al jubilado, sea por el RIPTE que mide el índice de salarios formales, o sea por el IPC, es decir, el índice inflacionario, y que se utilice mes a mes el que sea más conveniente para el jubilado. Y obviamente la necesidad de garantizar una cobertura hacia todos los jubilados y jubiladas, porque hoy la gran mayoría no tiene los 30 años de aporte, por eso es criminal lo que circuló en esa ley ómnibus, esa propuesta de ley ómnibus que habría sobre eliminar la movilidad, la moratoria, eso no se puede hacer. Así que bueno, esa es la propuesta que hago yo. Bien, diputado, lo cambio de tema, baja de imputabilidad a menores, ¿hay un debate, digamos, hay una opinión en la región que se está bajando la edad? Mira, yo creo que el grave problema social que estamos atravesando y que va muy fuerte contra la juventud no se puede resolver de esa manera, ¿no? Yo creo que hay que encarar con otros planteos que siempre hemos hecho de frente a izquierda, y como estos gobiernos no tienen más que para ofrecer a la juventud la represión, la estigmatización, el control social, no se trata de eso, se trata de trabajo genuino, de garantizar la educación pública, el acceso a la cultura, al deporte, y bueno, como estamos ahora es cada vez peor, ¿no? O las cárceles, ¿no? Bueno, las cárceles justamente es lo que quieren hacer, ¿no? Construir cárceles como respuesta y como único destino a sectores que están cada vez más postergados, y que en muchos casos caen, digo, en la red de narcotráfico, ¿no? Porque también el narcotráfico se basa, por un lado, en la ilegalidad, y por otro lado, en la posibilidad de tener un montón de sectores vulnerables que no tienen laburo, que no tienen vivienda, que no tienen posibilidad de alimentar a su familia, y que bueno, a veces ganan más como soldaditos de los narcos que en una metalúrgica de Rosario, ¿no? Y eso es lo que no podemos permitir. Como siempre muy amable. No, gracias. Gracias. Ahí está Nicolás del Caño, aquí en esta comisión, Laura. Muy bien, excelente el trabajo, Sergio. Sergio, bueno, vamos a ver qué va a pasar en las próximas horas, porque van a ser decisivas las horas de esta jornada de día miércoles. Allí, bueno, lo dejó muy claro el diputado nacional por Tucumán, Sánchez, hace referencia que, bueno, se acercó para interiorizarse de qué se trata. Claro, claro, porque es casualmente lo que es la jubilación, ¿no? De qué valor se va a regir y cuánto va a ser la actualización para los jubilados. Sería como la batalla final por el debate de la ley ómnibus también. Claro, también, también, obviamente. Será uno de los temas preponderantes, como tantos otros, pero me parece que la ley de jubilación o previsión atraviesa a todos, ¿no? A nuestros abuelos, a nuestros padres, o a nuestros propios, a nuestros propios. Sí, 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 como vos decías. Bueno, Sergio, te mandamos un beso, gracias por el trabajo. Nos reencontramos mañana, que tengas una linda jornada de martes. Dale, 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 porque en el minuto nada más ya comienzan los premios parlamentarios. Hay varios tucumanos premiados y puede hablar la vicepresidente y también Martín Menem está allí ya invitado, así que en esta... ¿Tucumanos premiados? ¿Quiénes serían? Mirá, Pablo Yedlin está premiado, Gerardo Martínez, el presidente de Unión por la Patria. También está Luciana Lospenato, Martín Tetás, entre otros, los generales, y bueno, entre los periodistas, María May, Amanda Alma de Radio Nacional, Gonzalo Asís de la televisión y el vocero del bloque de la Unión Cívica Radical de la provincia de La Rioja, estamos hablando de Sergio Politi, entre los otros, ¿no? Así que, pero bueno, y aquí también está Nacho Torres, que va a ser premiado, que está retrasado. Vos sabés que en el avión del actual gobernador recibió una amenaza de bomba y se lo espera aquí para hablar de este tema y, por supuesto, para hablar de este premio y de lo que marcha la ley Ómnibus.